Aunque no lo crean, esta icónica conductora de trailers tuvo su paso por el cine de ficheras. Rosagloria Chagoyán empezó en el mundo del espectáculo en la década de los 70. Participó en varios concursos de belleza y eso fue lo que atrajo la atención de muchísimos productores en la industria del cine mexicano. A finales de esa década, Chagoyán debutó en el llamado cine de ficheras. Participó en producciones como El Giro, El Pinto y El Colorado, El Diablo en Persona, El Taxista Medionario y El Látigo contra las Momias Asesinas. Pero a pesar de tener éxito en esas producciones, no fue hasta 1983 que encontró en Lola la trailera su mayor éxito profesional. Lola era fuerte, audaz, entrona y estaba lista para los golpes en cualquier momento. Para muchos fue una reivindicación de los personajes femeninos en los que el público estaba acostumbrado. Mientras que para otros fue un personaje llevado al borde del ridículo. Sea cual sea tu opinión, no podemos negar que las aventuras de esta heroína fueron un éxito, pues hubo segunda y tercera parte.